Música Primero porque soy argentina y no quiero que la patria se venda. Yo soy una emprendedora, mi laboro alfajores, soy de Nueva Atlantis y aparte de eso estoy acompañando a todos los que de alguna manera no lo votamos, pero si nos jodemos. Yo soy médica y vine a acompañar la marcha por la defensa de la salud pública y el no avance de este DNU y ley ómnibus que lo único que va a hacer es sacarnos los derechos como es el derecho a la salud. Bueno, yo soy docente, defensor de la escuela pública y la verdad que la educación pública está en riesgo, como está la salud pública, como están los recursos naturales, así que defendemos esta idea. La patria no se vende, la patria es nuestra, el Estado hay que mejorarlo siempre, pero no hay que achicarlo. Yo soy amada de casa y me la rebusco como puedo. Y decidí venir porque la verdad es que se están vulnerando absolutamente todos nuestros derechos, del primero al último, y es vergonzoso que haya ganado a través de las mentiras y que haya confrontado de tal forma a la gente como nunca se había visto antes. Es una violencia, es un atropello que no se puede creer y basta. Queremos vivir bien, queremos tener trabajo, queremos salud, queremos educación, queremos seguridad. Bueno, primeramente soy promotora de salud, también trabajamos para el Ministerio de Salud de Provincia y lo que nos une con mi compañera es el arte. Yo en este caso soy bailarina y bueno, defender lo que nos corresponde. Es una marcha en contra de las políticas que está queriendo implementar el Gobierno Nacional a través del DNU y la ley Omnibus, que son, además de inconstitucionales, atentan contra los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de las pequeñas y medianas empresas y contra los recursos naturales del país. Decidimos acompañar esta movilización para poder manifestarnos en contra de la avanzada de la derecha, en contra del DNU y de la ley que propone mi ley. Muy, muy contenta porque sin precedentes, al menos en Mar de Ajoz y en la costa, la cantidad de gente y de movilización que hay en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!